Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de dos. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer un plano relajación. Un plano plano, ya, no un plano con indentaciones como se ha visto últimamente en redes sociales, sino que un plano más tradicional, algo como lo que estamos acostumbrados a hacer en la clínica. Para hacer este plano, que si se fijan es bastante normal, se requieren más pasos que para hacer un plano con indentaciones. Bueno, vamos a ir paso a paso porque es un poco más complejo de lo que parece. Partamos con un modelo en el cual hay una separación, o sea, un par de modelos en el cual están ocluyendo y se hace una separación. Esa separación va a depender del tipo de, digamos, de material con el que van a imprimir y la impresora con el que van a imprimir. También si van a tornearlo. Si lo van a tornear, generalmente es con acrílico, es más resistente. Si lo hacen con resinas de impresión, denles un grosor un poquito más grande porque son más débiles, son más delicados, tienden a romperse, independiente de la marca. Entonces tenemos un modelo separado. Lo primero que vamos a hacer entonces, voy a tratar de ir rápido para que no sea tan fome, tan aburrido, es tener una visión frontal de nuestro modelo. En el cual vamos a, primero, volverlo sólido. Nos vamos a editar, make solid. Y no le vamos a marcar que lo haga ni accurate, ni accurate, acá arriba, ni solid accuracy, aumentarlo. Lo vamos a dejar así tal cual. ¿Por qué? Porque me mantienen las caras libres en la misma posición en la que están. Deberían estar, pero a su vez me compensa las áreas interproximales que no quiero que se meta material ahí. Porque pueden ser muy retentivos. Así que le vamos a dar a aceptar. En este caso puntual, acá nos queda un área retentiva extra que la vamos a solucionar. Ustedes ya saben, seleccionando y apretando F y rellena el sitio seleccionado. Luego, nos vamos a esculpir con la herramienta shrink and smooth. Vamos a buscar algún tipo de área retentiva extra. Tratando de no tocar las caras libres. Solo para evitar cualquier tipo de problema retentivo. O sea, que el plano no entre por algún problema de impresión de un área pequeña. Perfecto. Estamos más o menos bien. Hacia allá arriba no nos interesa, no nos vamos a meter. Volvemos a la vista frontal. Y vamos a seleccionar con la herramienta lazo. Un área que pase más o menos por los ecuadores protésicos de las piezas. Y vamos a cerrar acá. Va a quedar más o menos así. Si se fijan por dentro, no quedó bien seleccionado. Si aprieto Shift y vuelvo a usar la herramienta lazo, puedo usarla de manera complementaria a lo que ya tengo seleccionado. No me va a borrar nada. Hago lo mismo a este lado. Y si queda algo más detalle, lo puedo seleccionar con la herramienta seleccionar de manera normal. Ahora, acá adelante, para darle un poco más de grosor al plano, vamos a seleccionar un poco más las caras palatinas. Solo para dar un poco más de grosor. Noten que acá adentro quedó seleccionado, pero no importa. En el caso de que ustedes tengan solo una lámina o solo la información vestibular, esto no les va a pasar. A mí no me influye en nada esto, así que lo voy a dejar seleccionado ni siquiera me voy a tomar la molestia y borrarlo. Luego que tenemos seleccionado el área donde se va a apoyar nuestro plano, donde se va a soportar nuestro plano, le damos a la B larga para suavizar el borde. Revisamos que pasen todos los bordes por donde queremos, está todo ok y le damos a aceptar. Finalmente va a quedar esta área seleccionada, que si yo deselecciono, va a quedar como un face group. ¿Se fijan? Y me va a permitir trabajar varias veces con él. Primero, lo que vamos a hacer es doble clic y vamos a irnos a Extract. Le vamos a decir que queremos una dirección constante y un offset de 0.2 milímetros. ¿Qué estoy haciendo acá? Es paseando el plano. Si se fijan hay una pequeña separación. Bien, esa separación me va a dar un cierto grado de tolerancia para poder meter el plano en boca. Algo que no se puede hacer con Cera, lo podemos hacer en el computador. Tenemos que aprovechar las herramientas que nos ofrece. Le damos a aceptar, va a quedar seleccionado y separado ligeramente, pero parte del mismo modelo. Entonces yo lo quiero separar, le doy a la Y y se transforma en otro objeto distinto. Bien, si noto que hay algunas irregularidades, este es el momento para suavizarlas. Entre más suave sean los márgenes, menos puntas tengan, siempre va a ser más fácil trabajar. Bien, luego voy a duplicar esto. Voy a hacerle doble clic y acá abajo en el cuadrado del Object Browser, si le doy clic al doble cuadrado, me va a duplicar el modelo. ¿Ya? Tengo dos entonces. Este y ese. Perfecto, con el segundo vamos a trabajar entonces. Le damos doble clic a la superficie y nos vamos a edición y nos vamos a, esta vez, Offset. Y acá es cuando le vamos a dar el grosor a nuestro plano, el grosor vestibular. Para ello nos vamos a ir acá, acá ya tengo 0,8 que es el grosor que a mí me gusta. Ustedes pueden darle el grosor que estimen, conveniente, si se fijan acá hay una separación. Pero está con cierta irregularidad en algunos puntos. Esa irregularidad la solucionamos con el Soft Transition. Que para esto yo le voy a dar 0,2 milímetros y me va a desaparecer la cara interna. Entonces por eso tenía los dos modelos, ¿se fijan? Desapareció la cara interna. Ya, pero ya tengo mi espaciado, o sea mi grosor del plano. Le doy a aceptar. Y acá hay un pequeño problema, pero lo vamos a solucionar después. Vamos a volver a la primera parte que habíamos extraído. Y la información está hacia adentro. Yo no quiero que quede hacia adentro del plano, sino que quiero que quede hacia los dientes. Lo voy a seleccionar, voy a ir a edición y voy a ir a Flip Normals. Y me va a quedar ahora la información hacia adentro. Cosa que si yo abro la otra, tengo siempre información hacia afuera. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar ambos con Control, acá abajo en el Object Browser. Y los vamos a combinar. Y vamos a tener una sola estructura. O sea, un solo objeto. Y tenemos que unir. Entonces vamos a seleccionar el margen del que está por fuera. Y el margen del que está por dentro. Vamos a darle a J de Join. No tenemos ningún problema. Queda unido. Le damos a aceptar. Y tenemos el modelo. Algo así como una férula de ortodoncia. ¿Lo fijan? Ahí hay un problema que es fácilmente solucionable con el inspector. ¿Listo? Ya ese problema no existe. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo transformamos esto en un plano plano? Y no en un plano indentado. Indentado. Vamos a ir a la mandíbula. Fijan ahí una separación. Ya. Lo primero que vamos a hacer es... Empezar a trabajar sobre la mandíbula. Es marcar las cúspides donde queremos que nuestro plano interactúe con la mandíbula. Entonces le vamos a dar... Las cúspides de corte. Y los bordes incisales. Y los bordes incisales. Ya. Más o menos esas son las cúspides que queremos que se relacionen con el plano. Nos vamos a ir a Edit. Y nos vamos a ir a Extract. Igual como lo hicimos delante. Pero en lugar de que el EndType sea Offset. Vamos a darle Flat. Y va a pasar esto. Que van a aparecer estas superficies planas en relación a las cúspides de nuestros dientes. Vamos a tratar de que se vean la mayor cantidad de cúspides posible. Sin que pasen por mucho. Aquí se ven... Acá me faltan tres incisales. Yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer. Y vamos a darle a Aceptar. Y le vamos a dar Y para separarlo. Ahora es un objeto distinto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar... Algunas caras de esto. Y con la herramienta Transform. O con la letra T. Vamos a bajarlas hasta que aparezca algo de las cúspides. Y ahí vamos a ir uno por uno. A ver acá. Yo les dije que era algo tedioso. Pero se van a ahorrar bastante trabajo clínico. Que aparezca un poquitito. No quiero que aparezca mucho. Y ahí estamos. Vamos a darle... A deseleccionar. Y vamos a cerrar aquí... La mandíbula. Y ya no vamos a trabajar con ella. Este es más o menos nuestro plano. Ahora, ¿cómo transformamos esto? Efectivamente, en un plano en relación a la parte o la férula que hicimos... A la férula que hicimos hace un momento. A esto. Ahora viene la parte interesante. Vamos a sacar de acá, de los modelos de Mesh Mixer, una hoja. Esta. Y la vamos a tirar... Arriba. La vamos a posicionar... Geográficamente arriba de... De... Nuestras extracciones de dientes o de superficies. Y lo vamos a dejar más cerquita. Noten que, si yo me voy a Wireframe, voy a ver que el plano que acabo de importar al escritorio es... Tiene muy pocos triángulos. Eso me va a traer problemas. Así que lo primero que debería hacer es aumentar el número de triángulos. Para eso, o selecciono completo. Me voy a Rematch en Edit. Y aumento el número de triángulos. Lo puedo hacer más de una vez. De hecho. O volver a hacerlo. Y me va a volver a aumentar el número de triángulos. ¿Se fijan? O desde Esculpir. Con este. Que dice Refine. ¿Ya? Me aparece... Perdón. Me aparece un pincel. Y yo puedo pintar... Más triángulos. ¿Se fijan? Puedo hacer muchos triángulos más. Como ustedes prefieran, es totalmente válido. Primero lo voy a dar vuelta. Puede ser que la cara con información dé hacia abajo. Y luego voy a... Seleccionar el imán... Que está acá, en el Object Browser. De las extracciones que hicimos. ¿Esto qué me va a permitir? Que yo al seleccionar... La hoja que sacamos. Pongámosle hoja. Y luego irme a Edit. Y marcar el Attract to Target. Le estoy explicando que quiero que esa hoja la atraiga... Hacia las áreas que recortamos de las caras oclusales. Voy a marcar. El computador va a pensar un poco. Y va a pasar esto. Que se va a atraer... Voy a borrar las rayas para que no se confundan. Un poquitito. Se va a atraer... Exactamente... Hacia las caras que recortamos. ¿Ya? Está un poco arrugado. No se preocupen. Pues... Podrían... A este nivel... Suavizarlo. Pero la verdad es que... Aunque les va a arreglar un poquito la cosa. Traten de nunca tocar las caras que recortaron. Después lo vamos a solucionar volviendo al modelo completo sólido. Entonces no es necesario... Que seamos mañosos como dentistas, pero... Bueno, ya. Lo hice. Pero no va a ser necesario... No es tan necesario hacerlo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora... Vamos a hacer aparecer... La férula que habíamos hecho antes. ¿Se fijan? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de recortar... Un área que pase por dentro de la cara de nuestro plano. Para eso... Con la herramienta lazo... Tengo seleccionado esto, por supuesto. Y una vista... Aérea. O una vista desde arriba. Voy a pasar por los bordes incisales. Y por las caras palatinas... De... Nuestra férula. Y me va a quedar seleccionado así. Entonces lo primero que vamos a hacer... Es fijarnos si está dentro de las áreas donde están los puntos planos. Como no lo está... Vamos a aprovechar... De incorporarlos. Y luego... Darle a B. Larga. Va a quedar esta zona seleccionada. Apretamos la Y. Perdón, la y latina. Y me va a invertir lo seleccionado. Lo cual vamos a recortar. Con X. Aquí nos queda un pedacito. Esto lo podemos recortar... Fácilmente. Así. Listo. Cortado. Si hay más partes que queramos cortar... Este es el momento de hacerlo. Ya lo puedo hacer desde abajo. Siempre suavizar lo que van a cortar. Siempre suavicen lo que van a cortar. Para que el margen siempre les quede suavizado... Y con hartos triángulos. Y poder hacer las selecciones más fáciles. Bien. Y ahora viene la parte... Final, podría recortarle un poco más acá. Se fijan, voy a ocultar ahora esta. Si quedan bordes irregulares, o lo regularizan con la B, seleccionando todo el margen, o lo pueden con esculpir el shrink smooth, pasarlo rápidamente por esas zonas pequeñas que quedaron cuando recortaron. Para que no tengan que seleccionar todo y sea un poco más rápido. Bien, nos vamos ahora a la férula, de la cual vamos a seleccionar toda la cara cruzal. Ya, veamos. B, aceptar, y tenemos todo el área oclusal marcada. Lo que vamos a hacer acá es eliminarla y vamos a quedar con la férula abierta. Ahora tenemos que hacer calzar la férula con el plano que hicimos. Esto ya es un plano. Esto de acá, tenemos que dejarlo suave, antes de nada. Perfecto. Y aquí tenemos dos posibilidades. Una es seleccionar los márgenes, que no siempre funciona, pero se los voy a mostrar en una de esas. Tenemos la fortuna. Ah, perdón. Primero es, tenemos que combinar ambos modelos. Seleccionamos los dos acá abajo y le damos a combine. Ahora es un solo objeto. Vamos a seleccionar el margen de esta, el margen de la férula, y vamos a darle a J, de join. Algunas veces, producto de la pérdida de triángulos, esto no pasa. Aquí funcionó perfecto. Si esto no les pasa, que quede así perfecto a la primera, tienen que hacerlo como en el tutorial de puentes. Perdón, de coronas o provisorios. Ir generando puentes entre medio de las divisiones y luego seleccionando esos márgenes entre puentes y con la letra F y rellenando. En este caso no fue necesario, se cubrió todo de primera a la primera. Así que, qué mejor, qué felicidad más grande de tenerlo completo a la primera y no tener que mostrarles paso por paso. Entonces, vamos a darle a limpiar la selección y tenemos nuestro plano. Acá hay unos errores que me van a decir ustedes, que esto lo vuelven inimprimible o que va a producir errores en el slicer. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos seleccionado el modelo y lo vamos a volver sólido. La manera más rápida de solucionar eso sin cambiar la forma. Nos vamos a make solid. Y esta vez, en vez de ponerle fast, vamos a poner accurate. Aumentar al máximo el solid accuracy. Le damos a update. Y vamos a quedar con nuestro plano. Acá hay algunas perforaciones. Esto ustedes ya saben cómo cerrarlo. Tienen que, se los muestro rápidamente. Seleccionar el margen completo. Eliminarlo. Va a quedar abierto por dentro y por fuera. Seleccionan el margen de afuera. F. Queda cerrado por afuera. Seleccionan nuevamente el margen por dentro. F. Y queda cerrado por dentro. ¿Ya? Lo mismo pueden hacer en ese. Pero tenemos un plano plano. Lo vamos a probar ahora. Vamos a ver la mandíbula. Vamos a ver el maxilar. Tenemos que está espaciado. ¿No es cierto? Y a su vez, que tiene contacto con todos los dientes. ¿Se fijan? La ventaja de tener este plano plano, es que yo puedo hacer otras cosas. Como por ejemplo, con paciencia así, con un poco más de arte. Las guías incisivas. ¿Se fijan? Así como también... Guías caninas. Y ya el ajuste de hacerlo en el... En boca es mucho menor. Y no tengo que tener orientaciones, ni nada que desgastar. Esa es la idea. ¿Ya? Espero que les haya gustado el video de hoy día. Si bien fue un poco tedioso, quería mostrarles esta manera que considero que es la más correcta para poder realizar un plano en match mixer. Tratando de llevar todo lo de la clínica al computador. Hay muchas herramientas que les estoy mostrando acá que son aplicables en otra serie de procedimientos que... Todo depende de su imaginación. Mientras sepan lo que están haciendo clínicamente, pueden transpolar eso a la aplicación en el computador. Síganos en redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en Facebook a través de Odontología Digital Open Source Chile. Naturalmente da lo mismo que no sean chilenos. Es por la obligación en la que estamos nosotros. Estamos abiertos a recibir toda la nacionalidad y a que participen en nuestro foro, conversaciones, discusiones... Y en los Study Club que pronto vamos a anunciar cuando va a ser la fecha del segundo. De pasada quiero darle las gracias a los que participaron en el primero. Fue muy gratificante. El feedback que recibimos fue muy bueno. Las marcas estaban muy contentas también de poder participar con nosotros. Así que esperamos que el segundo sea aún mejor y aún más grande. Así que que estén muy bien. Que tengan una muy buena semana. ¡Chao!